¿Qué tal amigos? Soy Juan Luis Jiménez de Presuntos Implicados. Hola, yo soy Nacho Mañón. Hola, yo soy Lidia. Y os invitamos a que estéis con nosotros el próximo 26 de marzo. Estaremos en Galileo, Galilei, presentando nuestro último álbum, La Noche 2, desde la ciudad de México. Os esperamos. Chao.